Desde Yaciretá, como venimos haciendo en todos los barrios, es el pequeño aporte que hacemos y creo que esto, lo que estamos inaugurando hoy, es parte de una de las prioridades que pusimos desde que asumimos las gestiones, que era empezar a recuperar los espacios de todos los barrios, pero donde pusimos el foco, en los niños. Estamos muy contentos en vistas a que este espacio es para nosotros un espacio para poder desarrollar todas aquellas actividades inclusivas, como chicos de las otras instituciones, para que los procesos de inclusión se concreten desde el lugar de sujeto de derecho de nuestros estudiantes. Totalmente agradecidos y bueno, que nos hayan dado respuesta a esta solicitud, que realmente para nosotros es muy valorable.